Ladies and gentlemen, this is... It's... Time! All right! Bien amigos, esta va a ser una simulación... ¡Ay! No recuerdo, el evento. No creo que sea un UFC con número, va a ser un UFC de Fortnite seguramente. Y hoy miren, me rompieron las piernas. Y es que Anderson Silva, como ya les había dicho hace poco, sufrió una fractura de su pierna que se le rompió. Y me parece que ahora todos sus oponentes se van a enfocar en esa zona baja para hacerle daño. Pero Anderson Silva se ha caracterizado por ser una leyenda por muchísimo tiempo. Aunque sus últimos combates han lucido fatal. Pero aquí en el juego, en esta simulación, yo creo que Anderson Silva va a llevarse la victoria. Ya que Bisping, bueno que es su retador, tiene manos de algodón. Muchos lo critican porque no finaliza mucho sus oponentes. Y Anderson Silva tiene un muy buen contragolpe. Y lo que me gusta en este juego de Anderson Silva son las burlas. Miren las burlas que voy a hacer ahora, eh. Voy a primero golpear un poco con el jab para asustarlo. Y si puedo lanzarle un volado. ¡Ah, se asustó! Y ahora sí, vean esta burla. ¿Qué pasó, insecto? ¿Acaso no puedes tocarme? ¡Toma esto! Fue un codazo de lado. Vamos a ver los comentarios ahora. Saludos para LaloXD, para AEDS468. ¡Ay, me quiere tumbar! Pues yo te enseñaré a dar derribos como Dios manda. ¡Ah, lo tumbé, Alona! Y miren, puedo montarme. Y si logro hacerlo, aunque está difícil, eh. Que tener bastante cuidado de la llave de sumisión también. Porque aquí en el juego, y como en la BW, soy un paquetazo. No me gusta salir de la llave de sumisiones. Bueno, ya salió de mí. Pues miren. ¿Seb Rawlings o Edge? LaloXD. Una pregunta muy buena. Y siempre le respondo de la misma forma. Porque me hacen comparaciones de luchadores que ya son leyendas. Con luchadores que recién están empezando su legado. Definitivamente, Edge ha tenido combates mucho más épicos que Seb Rawlings. Y es por la era en la que han peleado, ¿no? Edge ha peleado en la era Atitude. Y Seb Rawlings en la era PG. Así que no podría Seb Rawlings dar todo lo que puede dar en la BW, ¿no? Ya que limitan algunos movimientos. Han prohibido el pisotón. ¡Mata insectos! Bueno, aunque Seb Rawlings es el pisotón contra la cera, ¿no? Y bueno, eso ya se lo prohibieron. A Edge no le han prohibido ni una movida en la era Atitude. Así que... Por combates épicos, siempre voy a ir por Edge, ¿no? Edge es uno de los luchadores favoritos. Y es uno de los luchadores que mejor mercancía ha tenido. Sus polos, sus estampados de sus polos, me encantaban. Tengo muchos polos de Edge. Algún día haré un video mostrándole toda mi colección. Y bien. ¡Oh! Le di una patada en la cara. Ah, hay una patada muy buena que tiene Anderson Silva. Es la patada de Karate Kid. Ahora se lo voy a hacer. Ya ha noqueado a varios. Bueno, solamente a... ¿Cómo se llama este niñato? Es brasileño. ¡Ay, ya me olvidé su nombre! Bueno, acá se lo voy a aplicar otra vez. Bueno, ya no me deja. Tengo primero que noquearlo. O dejarlo mareado con los Japs. Y cuando no se espere la patada... ¡Uy! Aunque me dio una patada. ¡Ah, joder! Me estoy confiando demasiado. Y olvidé que la pelea es en... En modo difícil, ¿no? Yo tengo un muñeco de acción del tipo de rojo. Así. De Bisping. Si pudieras trabajar en la BWBW, ¿trabajarías de luchador, árbitro o comentarista? James Dagein. Me gustaría trabajar de las tres cosas. Primero empezaría trabajando como luchador. Me sacaría en la mierda definitivamente. Y luego sería árbitro para vengarme del luchador que me ha derrotado. Y luego ya sería comentarista, ¿no? Para que rompa mi mesa. No, y muchos me preguntan, ¿qué finisher usaría, no? Si fuera un luchador. Definitivamente, el pisotómata insectos usaría. Esa movida es muy devastadora. Y si no la aplicas bien, o si la aplicas bien, mejor dicho, puedes destrozar todo el rostro de tu oponente. Gabriel Reyes, saludos. Rafael Álvaro, haz tu carrera en BW16. Sí, voy a crearme en el BW16. Voy a crearme en vivo, de hecho. Pero hay que acabar primero la carrera de Homero. Homero ya está muy cerca de acabar su modo carrera. Y Vegeta, Vegeta también ya va a pelear en Rosarmenia. Y el juego está buggeado. El juego de la BW tiene mucho bug. Seguramente, muchos dicen que mi combate en Rosarmenia no va a ser por el título. Pero van a ver que aunque el campeón es Brock Lesnar, seguramente si gano en Rosarmenia me van a dar el título. El juego está muy buggeado. Una vez que Vegeta tenga el título, voy a defender su título de vez en cuando. Y voy a hacer el combate épico, ¿no? De Homero vs. Vegeta. Ese va a ser el último combate de los dos en su nuevo carrera. Y ya luego voy a crearme a mí. ¿Ok? Para ver qué pasa. Saludos para Sandra Noemí Figueroa. También para Jair Nick. Para Ramiro Rementería. Oh my. Perdón. Ok. Y hablando sobre este evento, es mañana. Mañana sábado. Les recomiendo mucho que lo vean. Voy a publicar igual. Sé que hay mucha gente que se unió a mi grupo. Solo el fanático de la BW. Pero igual voy a publicar el link donde voy a estar viendo yo este evento. Esta pelea es una sola pelea. Bueno, hay muchas peleas en esta cartelera. Pero la única pelea que espero ver es esta. La de Anderson Silva. Siempre da espectáculo a Anderson Silva. Es muy, muy buen luchador. Y creo que la tiene bastante fácil contra Bisping. Puede lucirse. Ah, y verdad. Le dije que lo que me gusta de juegos son las burlas que tiene aquí. Están muy bien representadas. Porque esto es lo que hace Anderson Silva en sus combates. Se burla de sus oponentes. Les baila y todo. Y aquí, bueno, está en modo difícil. Así que no podría bailarle tanto. Pero ahora sí, ya salí. Y ahora sí, miren esta burla. ¿Qué pasa, insecto? A tus golpes. No pueden hacerme nada. Ven aquí. Sigue golpeándome. Bueno, y esto es lo que acostumbra siempre hacernos en Silva. Burlarse a sus oponentes. Los llama. Ahí está. A ver. Víctor Espinal. Edge o Cristian. Definitivamente Edge es mejor luchador que Cristian. Bueno, es el que más fama obtuvo también. Cacacomón el pro. Leí en los comentarios. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Cain o el Big Choc dice el Halo XD. Cain. Cain obviamente es mucho mejor que el Big Choc. Bueno, pero el Cain con máscara. El Cain ejecutivo apesta. Aunque déjenme decirle que el Cain ejecutivo. No sé por qué. ¿Cómo pudo tener un físico tan mejorado que el Cain con máscara? El Cain con máscara tenía un físico de persona gorda. Pero cuando se hizo ejecutivo o corporal. ¡Ay, coño! Metió un golpe de Superman. Se cree Roman Reyes este niñato. Tuvo un muy buen físico Cain. Me sorprendió. ¿Me puede saludar Leyenda Amarilla? Claro que sí. Osorio Rodríguez. Saludos para ti. Y bien. Este combate lo voy a acabar en el tercero o cuarto asalto. Vamos a ver. Toma esto. Si pudieras pasar un día con un luchador de la vida. ¿Con quién sería James the Game? O hace muy buenas preguntas. Un día entero. Pero depende, ¿no? Son algo gay esa pregunta, pero... Creo que con Edge. Sí, con Edge. Creo que con Edge pasaría un día entero. Se ve que es una persona bastante divertida y graciosa. ¿Eres imitador de voces? Dice Gabriel Reyes. Yo no me considero imitador de voces. Solamente creo que me sale bien la voz de Homero. Aunque ni tanto. A veces me sale y a veces no me sale. Aló, aló. Soy Homero Simpson. Es verdadera, verdadera voz de Homero. Y Eddie Logan es el mejor imitador de todos los tiempos. No, no es verdad. Solamente imito la de Homero y la de Vegeta. Que, bueno, me la piden que la haga a fuerzas. Porque en el modo carrera tengo que hacerla. Aunque no me sale muy bien. Pero ustedes, ¿qué creen, insectos? ¿Creen que esta voz se parezca a la de mi gran Vegeta? Esa voz es espantosa, insecto. Dicen que habrá un AJ Style vs Bowen. En el Wrestlemania. Ah, sí, eso también lo había visto yo. Y sí, pero seguramente va a ganar AJ Style. Pero me gustaría más ver que gane Kevin Owens. ¿No hay más preguntas? Saludos para Valentin Cho. Saludos para DVD GTH. Oscar Rouko. Stone Cold o Hulk Hogan. Hulk Hogan nunca me gustó, la verdad. No sé. No, nunca me gustó Hulk Hogan. Así que Stone Cold Steve Austin es mi luchador favorito. Bien, no estoy haciendo nada aquí en el gameplay. Así que voy a noquearlo ya. O voy a sacarle sangre por lo menos, ¿no? Hay que hacerlo sagrado. ¡Cómo, my! Y vamos a las burlas. ¿Qué burlas tiene? Tiene esta, la que se queda parado. Esta que lo llama. Y va a estar rompiendo las costillas por hacer huevadas. A ver, a ver, a ver. Vamos a noquearlo ya. Voy a ver qué golpes tiene. Tiene eso. Ah, tiene el golpe de Superman también. Miren este golpe de Superman. Como se acerca se lo voy a dar. Bueno, aunque no le cayó muy bien. Y con esto, ¿qué hace? Hace un volado de derecha. Un recto de izquierda. Y las patadas. Anderson Silva hace muy buenas patadas. Miren esa. Estuvo genial. Ahora voy a aplicarle con otra pierna. Patada voladora. Y ahora la patada de Karate Kid. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Siempre. Y saludame, por favor. Eduardo de Jess Otero. Mando saludos con la voz de Homero o Vegeta. DVD GTH. No. A ver, a ver, a ver. Y va a noquearlo, ¿eh? Porque ya no sé cuándo tiempo estemos grabando. Y seguramente se va a cortar esta transmisión. Hay luchadores que pueden lanzar golpes apoyándose del octavo, ¿no? De las rejas. A ver si puedo hacerlo con Anderson Silva. Bueno, no. Solamente tira radillazos voladores. Saludos para F Correa 07. También para Oswaldo Guevara. Aquí en el Apli 4 salen los nombres muy separados, ¿eh? Eri. Luego juegas BWBW. No, amigo. Luego voy a dormir porque tengo... Estoy que me muere sueño. Solamente entré a grabar esta simulación que voy a subirlo mañana. Y quise hacerle en vivo para hablar un rato con ustedes. Y saludarlos a la gente que, pues, pide saludos, ¿no? Porque nada, me costaba hacer esto así sin hacerle en vivo y no asolver a nadie. Pero quería aprovechar para hablar con ustedes un poco, aunque sea. Amigos, ahora sí. Este es el último asalto. O el último round. Voy a noquearlo, ¿eh? Ahora sí. Voy a ir con todo. Lo que me gusta de Anderson Silva es que tiene muy buen juego de pies y cabeceo. Pero es bastante difícil conectarle golpes. Y los contragolpes de Anderson Silva son muy buenos. Van a ver que cuando Bisping trate de golpearme, voy a bloquear su ataque y lo sorprenderé con un contragolpe. Genial. Bueno, aunque creo que ya se lo está abriendo porque ya no me está atacando. Bien, super rodillazo volador. Saludos para... Muy bien, muy bien lo que hizo. Es bien burlón Anderson Silva, ¿eh? Toma esto. Uy, me agarró mi pierna en el aire. Saludos a mis amigos de Guatemala de parte de Josué Pack. Y les había dicho que él iba a noquear, ¿no? Aunque está bastante complicado noquearlo en la dificultad difícil. ¡Ahora sí! ¡Oh, no! Ya me está agarrando las piernas. Ya sabe cómo lo voy a noquear. Mañana gana Chitovera. ¿En qué cojones es Chitovera? No, no puedo joderlo. Así que voy a usar el gran ampaw. Aunque más me gusta ganarle a mis oponentes con knockout. Sí. Está bajo, está bajo su estamina. Y ahora sí lo voy a noquear. Sí. Tengo que acorralarlo contra el octágoro. Muere, coño. Suf, está comiendo todas las patadas. Está comiendo todas mis patadas. Y viene la patada más poderosa de Anderson Silva. Toma. Uy, miren qué cabrón. ¿Pesh o Nicky Vela? Valentincho. Bueno, creo que eres nuevo en el canal. Y las personas que ya vienen tiempo viendo mis videos saben que Pesh es mi amor platónico. Así que nadie es más rica que Pesh. Nadie. Ni siquiera Bulma. Ni tampoco March. Saludos para Kevin Gamer. 777. Gómez Moreno. Fanático de Vegeta 7-7. Son unos insectos. A ver. Matis. No. Matius Molina. Osorio Rodríguez. Mereces like, crack. Bueno, espero hayan dado like al video. Porque he visto hace rato que solamente tenía 18 likes este video. Mucha gente no le gusta el UFC. Pero a mí me encanta. Disfruto mucho jugar los combates UFC. Y estoy esperando muy, muy emocionado el nuevo juego de la UFC. Donde va a estar Cien Pan. Espero que aunque sea por Cien Pan. Vean los videos que voy a subir de la UFC. Voy a subir el modo carrera. Y espero poder usar a Cien Pan el modo carrera. Hay rumores de que el modo carrera se va a pagar con Cien Pan. Así que vamos a ver si es cierto. Toma esta super rodilla voladora. Lo malo es que en el modo difícil hay que darle golpes hasta debajo de la lengua. Para que queden noqueados. Y no, no, no son noqueados, weón. Saludos a mis amigos argentinos. Dice de parte de James D'Again. Sí, y también para mis amigos peruanos. Me he dado cuenta de que hay muchos peruanos que ven mis videos. De hecho, hasta en el gimnasio he conocido a dos personas que me han reconocido. Hoy acabó esta hueva. No puede noquear. Esteban Velázquez pregunta. Eddie, Roman Reigns o Seth Rollins. Definitivamente, Seth Rollins. Ok amigos, este es el último asalto ahora sí del juego. Tengo que noquearlo sí o sí para no ir a los puntos. No me gusta. Detesto ganar por puntos. Y hay algo muy conocido por todos los fanáticos. De que nunca debes dejar un combate a los jueces. Porque aunque a veces estés dominando todo el combate. Los jueces le dan la victoria al otro huevón. Que no ha hecho nada en toda la pelea. Y basándonos en puntajes, yo debería ganar esta pelea. Porque Bisping tiene... Bueno, aunque Anderson también tiene el cuerpo rojo, la pierna... ¡Uy, miren! Ah, sí puede usar las mallas o las rejas. También Anderson Silva. Pero tiene que estar muy bien colocado. Vamos a ver si puedo hacerlo de nuevo. Aunque yo más busco noquearlo. No ha habido derribos. O yo no he intentado derribarlo todavía. Muérete, carajo. Quiero ganarte ya de una vez. ¿Por qué eres tan pesado? Las patadas están entrando muy bien. Así que voy a darlo patada nada más. DX o Evolution. Evolution me gustó más. ¡Uy, miren esto! Bueno, puedo noquearlo. Estoy tratando de noquearlo todo el puto tiempo. ¡Y no puedo! Imagínense que me termine noqueando él. Nadie espera que Bisping gane a Anderson Silva. Y si logra vencerme aquí... Sería una premonición, tal vez. No, no puedo permitirlo. Ah, no. Ya me tiene estudiado Bisping. Así que, bueno. No me gusta usar mis verdaderos poderes, ¿no es cierto? Pero me parece que tengo que hacerlo. Si es que quiero llevarme la victoria. Sí, voy a botarlo. Voy a usar el Dragon Pound. Miren qué cabrón. ¡Toma! Oh, pero si le estoy dando de todo, no caes. ¡Uy, miren! Está tocado. Sí, 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 sí. Estabas tocado. Y vas a caer en cualquier momento. ¡Uy, miren! Se está comiendo todo. Y aún así. Y aún así. Se quedó lleno esa patada, bebón. Y sigue en pie. ¿Por qué sigues en pie? Un minuto nada más queda para noquearlo. Y tiene el rostro bastante rojo, bebón. ¿Pero por qué no caes? Golpeame. Golpeame, golpeame, golpeame. Que no te das cuenta que solamente... Miren, qué niñato. ¡No! ¡No, lejate de mí! Oh, miren, pero si doy rodillazos. ¿Cómo no va a caer? ¡Ahora sí! Oh, miren, qué cagazo. No puedo loquearlo, bebé. Ya, vamos a usar el derribo, entonces. Si usamos el derribo, atacamos con el gran... ¡Uy, no, no puedo, no! Ni siquiera puedo tumbarlo. Está muy cansado ya. Anderson Silva. ¡Oye, me botó a mí! Bueno, ya está. 40 segundos nada más queda para que termine el combate. No estoy muy seguro si yo vaya a ganar. Aunque debería, ¿no? Porque yo he dado más golpes. O más potentes, por lo menos. ¡Uy, miren, estoy mareado! ¡No jodas, weón! No, ya perdía. No puedo perder. ¡Listo! ¡Sí! Unos cuantos golpes. ¡Dominantes! ¡Golpealo, carajo! ¡Uy, acabo el round! No sé si habré ganado, eh. Fabián Pacheco pregunta. ¿Puedes crear a Homero en la UFC? Hace tiempazo, cuando recién me compré el juego, intenté crear a Homero, pero no se le puede cambiar el color de piel a los luchadores, así que no pude. Solamente hizo un Homero humano, pero no se parecía a nada a Homero, así que no seguí la carrera de Homero en la UFC. Espero que en el próximo juego sí le puedas cambiar el color al personaje y crearía a un Homero en la UFC, ¿no? Sería gracioso. ¿Eddy, los uso o un nuevo día? ¿Edgar o Eduardo? Los uso no me gusta para nada, los uso, de verdad. Su entrada me parece algo ridícula. No me gusta los uso. En cambio, un nuevo día son bastante graciosos. Bailan bien graciosos. Me gusta más un nuevo día. Espero haber ganado esta lucha, eh. No me digas que he perdido. Aunque la nariz de Anderson Silva, ahora que le enfoquen, van a ver que está bastante lastimada. Ok, manda saludos a mi mamá, dice DVD GTH. Bueno, saludos para la mamá de DVD GTH. Para Marcos Almon... Almon... ¿qué? ¡No, mierda! ¡Interdí! ¡Ay, Bispi le ganó a Anderson Silva! ¿En serio? ¿Pero por qué? Bueno, me parece que no salieron mis planes como pensaba. Pero sabemos que las artes marciales mixtas son bastante... ...impledecibles. Así que... Bisping podría sorprender a todo el mundo si es que logra vencer a Anderson Silva. Y Anderson Silva quedaría feo para la foto si es que pierde. Y ya se alejaría demasiado para pelear por el título. Félix Julián pregunta, ¿qué horas son en Perú? No puedo ver qué horas son en Perú porque no me deja ver en el celular. Son las 12 ya. Las 12 de la noche. O de la medianoche. ¡Ey, salúdame! Me ve desde Suazilandia. ¿Conocés dónde? Suecia. Suazilandia. Pedro Matu, saludos. También para Edu Arauco Ramos. Saludos a mi viejita que me paga. Bueno, saludos para la viejita que le paga a no sé quién. También para Sandra, otra vez. Para Dania Jorquera. Y bueno, hagan preguntas si es que tienen alguna antes de irme. Porque, como les he dicho, estaba hambriéndome de sueño y solamente grabé esto para saludar a unos cuantos que no he logrado saludar en las simulaciones de Fastlane. En Fastlane saludé un montón. Y también en esta ocasión saludaremos a Fabián Pacheco, a Robert Wadafak, oh my god, para Emanuel Klos, para Gianfranco Cruzat Ramírez. Y bueno, la gente se está yendo. Éramos más de 200, ahora somos 190, ya acabó la simulación, he perdido. Dije que era muy bueno el UFC, pero bueno, me distraje creo. Saludos para Emanuel Klos, para KevinGamer777 que pregunta Brock Lesnar Romero. Brock Lesnar definitivamente. Mauricio Figueroa. Salúdame, soy del estado más pequeño de México. Mauricio Figueroa. Saludos, amigo pequeño. Y bueno, me parece que vamos a dejar esto hasta aquí. Porque no puedo ver los comentarios, lo veo muy lento. Voy a darle a mi otra tele para poder ver los comentarios en tiempo real. Kaluke Matu. Saludos para Piero Kaichiwa, para Robert Wadafak, oh my god, otra vez. Bueno, se están repitiendo los comentarios, creo que son los mismos. Así que, nada, mañana voy a grabar la pelea de Vegeta Modo Dios para subirlo el domingo. Sí, el domingo lo voy a subir la pelea de Razor Mania. Así que para aquellas personas que están preguntando cuándo lo subo, será el domingo. Pero por ahora voy a dormir, porque mañana tengo que andar más temprano. Y espero que se hayan divertido, aunque sean estos cortos 30 minutos que han pasado del video. Ahora sí me despido, cuídense mucho y nos estaremos viendo en más videos de la WWW. Adiós.